Siempre orgulloso de todas y de todos ustedes, pero hoy particularmente me pide les envíe este saludo extensivo a sus familiares, a sus esposas, a sus hijos, a los demás integrantes de su familia, porque juntos son la gran comunidad de este, nuestro glorioso Ejército Mexicano. Reciban el saludo del señor Presidente Enrique Peña Nieto. El Ejército Mexicano es una institución que destaca por su vocación de paz y tiene un inquebrantable compromiso con la democracia. Una institución cuya labor humanitaria le ha ganado el aprecio y reconocimiento no solo de las y los mexicanos, sino incluso más allá de nuestras fronteras. Son militares que dedican su vida a servir a sus compatriotas y que incluso están dispuestos a entregarla en bien de México. Por ello, celebramos todos la inauguración de estas instalaciones, en las que habrá de coordinarse el trabajo del 74 Batallón de Infantería, en beneficio de los habitantes de la región norte de Veracruz, donde convergen los estados de Hidalgo, Tamaulipas y San Luis Potosí. Todos los delitos en toda la Huasteca, gracias a la participación de ustedes y de otras corporaciones de seguridad, han bajado de manera importante y ese es el objetivo, mantener a la baja los delitos en toda la región de la Huasteca con la inauguración de esta base militar. También en San Luis Potosí, así también sucede, donde en este estado la totalidad de los delitos ha disminuido prácticamente en 40%.